de la ciudad y deciden irse en sus propios vehículos a otras ciudades. Tenga mucho cuidado si usted es uno de estos, pues aunque su carro y las vías estén en buenas condiciones, pues no es suficiente para garantizar un buen viaje. Usted mismo debe también estar preparado para conducir, pues aunque no lo crea, si no lo está, un accidente ocasionado por un microsueño puede ocasionarle hasta la muerte. Dos segundos que usted pestañee pueden ser fatales. Dos segundos parece muy poco tiempo, pero aunque no lo crea, este es suficiente para un accidente, sobre todo si a usted le llega un microsueño. Son periodos de somnolencia en el que el cuerpo entra en estado de inconsciencia por cansancio, por agotamiento, por, digamos, tedio de la conducción y se producen lapsos entre 2 a 5 segundos de sueño en el que el conductor pierde el control y la noción de la conducción. Un vehículo a 60 kilómetros por hora en un periodo de 2 segundos recorre alrededor de más o menos 50 a 60 metros. En 60 metros es mucho lo que se puede atravesar en la carretera, ¿cierto? Un peatón, un animal, algún bache. Pero los microsueños no son exclusivos de personas mayores o con algún tipo de condición. Todos pueden tener uno en cualquier momento. Las señales más claras son, primero, obviamente uno debe ser consciente y saber si ha descansado o no lo necesario para estar conduciendo. Segundo, cuando estamos conduciendo, el pestañeo es más constante, pero más lento, ¿cierto? Lo que llamamos, pues, así el pestañeo por sueño. Otro factor, otro síntoma es la visión borrosa, ¿cierto? El calor, la necesidad de sentirse más cómodo mientras vamos conduciendo, son factores o son alertas que pueden determinar que estamos a punto de entrar en un microsueño. Pilas, no se someta a largas jornadas y de ser necesario tome descansos de por lo menos 20 minutos cada seis horas. No se arriesguen y pongan riesgo a los suyos. Recuerde, tan solo dos segundos son necesarios para que le cambie la vida a cualquiera.